¿Qué es la ilusión? En el año 1961 el presidente Kennedy fue a las instalaciones de la NASA y fue saludando a todas las personas que estaban por allí, a los informáticos, a los ingenieros, a los financieros, les decía, les saludaba, yo soy el presidente, ¿qué hace usted aquí? Y en un momento dado se encontró con una persona que estaba limpiando en uno de los pasillos, se paró, le saludó y le dijo, hola, soy el presidente, ¿y tú qué haces aquí? Y él le contestó, yo ayudo a que el hombre llegue a la luna. El presidente se quedó impresionado y muchas veces cuentan, repetía esta anécdota. ¿Por qué? Porque la NASA tiene un enorme interés en que la gente que trabaja para ellos sepa que trabaja en algo más grande que su simple labor. Yo creo que hoy en día la motivación, el gran reto del siglo XXI es conseguir que los jóvenes encuentren una verdadera motivación en la vida. Porque cada vez cuesta más. Parece que el mal humor se ha convertido en una profesión. Parece que cada vez cuesta más ilusionarse, sonreír y que todo nos preocupa, todo es un drama, nada nos ilusiona. Y tenemos que conseguir recuperar eso. Esa motivación consiste que a pesar de que nuestra labor sea pequeña o grande, porque no hay nada pequeño si en el fondo pertenecemos a algo grande y trascendente. Y cuando pensamos que esto es así nos ilusionamos y hay cambios que surgen en nuestro cerebro. Leí hace unos meses una frase que me pareció impresionante. Hay una obsesión por meterle años a la vida y lo que hay que hacer es meterle vida, pasión e ilusión a los años. Siempre educar ha sido complicado. Pero yo que llevo ya unos años leyendo sobre el mundo de la educación, ahora con hijos que están en el colegio, uno se va dando cuenta que cada pocos años uno se tiene que adaptar al cerebro de los alumnos que tiene delante. Porque el cerebro, las ilusiones, las emociones, el organismo de esos estudiantes se va transformando con el tiempo. Hoy en día es complicado. ¿Por qué? Porque estamos creando una sociedad que se ha convertido en adicta, experiencias vibrantes. Somos dologo dependientes emocionales. Nos movemos por emociones. El consumo de esas emociones es incesante porque la oferta es enorme. Existe la gratificación instantánea que va a base de dopamina en el cerebro. Quiero esto y lo consigo, lo quiero y lo tengo ya. Lo que nos está llevando a una enorme sensación de frustración y vacío. Y esto, los especialistas, lo estamos viendo en nuestras consultas constantemente. Esa sensación de tristeza, de apatía, de falta de energía, está llegando a la mente de muchísimas personas y en especial en los jóvenes, porque su cerebro es profundamente vulnerable en esas edades. Vosotros, grandes profes, tenéis una gran labor y un gran reto. Yo lo dividiría en dos partes. El primero, hay que volver a enseñar a los jóvenes, a los niños, o enseñarles de cero a tener un pensamiento crítico. Es decir, nunca hemos tenido tanto acceso a la información y nunca hemos sido más vulnerables al engaño. Nos llega muchísima información constantemente. Los niños reciben demasiada información por sus sentidos y no saben filtrar lo que es bueno de lo que es malo. Y se quedan con lo que es emocionante, con lo que genera esa sensación, esa emoción interna, intensa, que a veces no tiene por qué ser la verdad. Hay que enseñar a pensar. Hay que enseñar a hacerse preguntas. Decía Einstein, lo que importante es no dejar de hacerse nunca preguntas. Y el segundo gran reto es recuperar la ilusión. Yo creo que siempre, cuando uno lee sobre la infancia, la adolescencia, hace poco leía el libro de un psiquiatra americano que habla mucho de la adolescencia, y decía, qué gran etapa la adolescencia donde se pierden muchos de los miedos, donde uno cree que todo lo puede conseguir, donde uno desafía los grandes temas de los padres, de los adultos, lo que un adulto cree que no puede conseguir y adolescente cree que lo puede conseguir. Pero hay que recuperar esa ilusión. Eso es clave. Que esas jóvenes tengan ilusión en sus mentes, que quieran crecer, que quieran aprender. Y sabemos que la ilusión está muy relacionada con la actitud. ¿Qué es la actitud? La actitud es la voz interior. Todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando. Has engordado, últimamente tu mujer está un poco distante, la gente no te hace caso, la verdad es que tu suegra no te trata del todo bien. Y esa voz interior sabemos a día de hoy, científicamente demostrado, que tiene un impacto directo en nuestras células, en nuestros genes y en nuestro estado de ánimo. Hay que educar esa voz interior. Que nuestra voz interior sirva para apoyarnos y no para hundirnos. Cuidado con el autoboycott que nos lleva a fracasar antes de haber empezado algo. Cuidado con esa voz interior que te dice, no lo vas a conseguir, ¿para qué lo intentas? No hay nada que hacer. Hoy en día sabemos, y la ciencia lo respalda, que la actitud previa a cualquier circunstancia determina cómo respondemos a ella. Es decir, la actitud previa a un examen, a una oposición, a una cita de trabajo, a una cita romántica, a una prueba médica, a una exposición, a una conferencia, determina en gran parte cómo respondo a ello. Hay gente que dice, yo prefiero ir a los sitios y pensar que me va a ir mal, que no voy a disfrutar, que no vale la pena, porque si luego me lo paso bien, pues me llevo una sorpresa. Y yo siempre respondo lo mismo. Si te puede suceder algo extraordinario, no lo vas a percibir. Si de repente puede pasar algo realmente grande en ese lugar, no lo vas a ver. Porque tu cerebro previo, la actitud de esa previa que tú tienes a esa circunstancia, va a hacer que tú detectes cosas que suceden o no suceden donde te encuentras. Alguno quizá me haya escuchado hablar de esto en alguna ocasión, pero en el año 1949, Moruzzi y Magun, unos investigadores italiano y americano, descubrieron una cosa muy interesante. Se dieron cuenta que había una zona del tallo encefálico, que tiene un nombre terrible, pero una función mágica, se llama el sistema reticular activador ascendente. Es una zona de nuestro cerebro, que es como el gran filtrador, es un rastreador. Y lo que hace es que nosotros detectamos constantemente varios miles y millones de bits de información que llegan a nuestros sentidos. Pero nuestra mente solo se queda con aquello que es importante para nosotros. Nuestra mente solo capta aquello que nos importa. Es decir, el ejemplo clásico que habréis oído es la mujer embarazada que empieza a ver carritos de bebé en su barrio y dice, anda, un boom de natalidad en mi barrio. El que de repente empieza a ir con muletas y empieza a ver gente con muletas por la calle. ¿Significa esto que de golpe todo se ha alineado para que yo lo perciba? Lo que significa es que mi cerebro constantemente busca cosas del entorno que satisfagan mis ilusiones y mis metas. De todo lo que hay, mi cerebro busca aquello que tiene que ver con mis ilusiones. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. No significa que de golpe vaya a haber algo por arte de magia que vaya a aparecer delante. Sino que esta zona del cerebro, esta formación reticular, lo que intenta es aliviar la tensión que existe entre mis sueños, entre mis ilusiones y la realidad. Intenta que en ese momento mi cerebro capte recuerdos, ilusiones, circunstancias, herramientas para que eso suceda. Al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas, os resumo el libro en una frase, es porque no sabe lo que quiere que le pase. Y por tanto, su cerebro no se lo enseña. ¿Quién es el gran inhibidor de esta formación reticular? ¿Quién es el gran inhibidor de esta zona? La pantalla. Porque las cosas buenas de la vida suceden en la vida real. Y la vida virtual va a ser gratificaciones instantáneas que a la larga no nos llenan. Nos producen placer instantáneo, pero luego nos generan un enorme, enorme vacío. Por lo tanto, la pasión es clave, la ilusión es clave, la actitud es clave. Hay una psiquiatra suizoamericana que se llama la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que se dedicó a investigar a la gente al borde de la muerte. Y lo que hacía era hablar con ellos y mantenía conversaciones y tiene un libro muy interesante al respecto. Y una de las ideas más importantes de su pensamiento y de sus conclusiones es qué es lo que la gente se arrepiente más antes de morir. Qué es lo que la gente más se queja antes de morir. Y la frase resumen es tendría que haberme arriesgado más. ¿Qué significa esto? Que el miedo nos paraliza y el miedo es la falta de ilusión. El miedo está en el cerebro y se activa con unas glándulas, la glándula de la amígdala, el hipocampo, cuando no están bien reguladas o cuando hay eventos traumáticos. Pero cuando uno consigue vencer esos miedos, cuando uno consigue interiorizar y luchar, uno es capaz de arriesgarse más, de ilusionarse y de producir cambios en el cerebro. El gran Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, lo explicaba y lo expresaba con una frase importantísima que ha dado la vuelta al mundo. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Él descubre unas espinas, seguro que sé que hay profesores de biología, de ciencias, todos lo sabrán, las espinas dendríticas de Cajal. Son unas pequeñas espinas que están en el axón de las neuronas. Y una de las cosas que él observa y que hoy en día se conoce es que la gente que se ilusiona, la gente que le echa pasión a la vida, es capaz de mejorar la neuroplasticidad de su cerebro. Conocemos muy pocas formas de mejorar la neuroplasticidad del cerebro. El ejercicio, la meditación, la naturaleza, pero una sabemos que es la ilusión. No significa que yo tenga que ser una persona completamente irreal, que no conecto con las cosas. Porque hay mucha gente que piensa que todo el tema de la psicología positiva, de la actitud, de la pasión, te aleja de la realidad. Yo soy la primera que me dedico a escuchar dramas todos los días. Yo soy psiquiatra y me dedico al dolor y al sufrimiento. Y siempre digo que todo ser humano está librando una batalla en mayor o menor medida en un tema de su vida. No conozco una biografía sin heridas. No conozco a alguien que no le esté pasando o le haya pasado algo terrible a lo largo de su vida. Y solo existe un antídoto para el dolor, para el sufrimiento, para la muerte, para la enfermedad. Solo hay uno. Y es el amor. El amor a uno mismo, que es la autoestima, el amor a una pareja, el amor a la familia, el amor a los demás, el amor a los ideales y a las creencias, el amor a los recuerdos. Hay un estudio interesantísimo sobre cómo el amor a los recuerdos puede activar las mismas zonas del cerebro que cuando uno lo disfrutó en la realidad incluso más. Hay un premio Nobel japonés, Susumu Tonewaka, que ha estudiado al respecto. Y el amor al trabajo bien hecho. Ese amor al trabajo bien hecho puede aliviarnos en los momentos de dolor. Pero para que el amor funcione, hace falta que la ilusión esté ahí. ¿Y cómo podemos acercarnos a esto? Lo primero de todo, siendo realistas. Hay que ser realistas. Nosotros no podemos afrontar una realidad si la negamos. Es como si yo, que mido 1,63 aproximadamente, quiero ser una gran jugadora de baloncesto. Lo tengo bastante complicado. El realismo es clave. Y gran parte de los problemas que surgen a veces en la vida con un optimismo desbordado es que uno no es realista. Y eso requiere, primero, conocerme, quién soy yo. Lo segundo, comprender por qué soy así. Yo siempre digo que comprender es aliviar. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Lo tercero es aceptar. Aceptar lo que me ha pasado, mis limitaciones, mis errores. Aquello que no puedo cambiar para luego poder superarme. Siendo realistas. La segunda es formándome. Decía el gran Seneca, las suertes donde confluyen la preparación y la oportunidad. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que saber. Porque el que estudia, el que sabe, el que se forma, es capaz de percibir mucho mejor las oportunidades. Después salir a buscarlo. Yo creo que pocas frases han hecho más daño que aquella de aparecerá cuando menos te lo esperas. Nadie va a venir a tu casa y te va a decir, eres el hombre de mi vida, eres la mujer de mi vida. Llevo años siguiéndote la pista porque quiero que tú trabajes en mi negocio. Las cosas hay que salir a buscarlas. Cuando uno sale a buscarlo, activa esa formación reticular de la que hablábamos. Uno sale a buscarlo. Y si sabe lo que quiere, si ha formado, es mucho más probable que esto te suceda. Es mucho más probable que esto lo consigamos. Y la cuarta es tener un modelo de identidad en la vida. O varios. Es decir, aquí me quiero parecer leer vidas de personajes auténticos. De la historia, de lo que sea, de mi profesión, de lo que a mí me gusta. Pero tener modelos a los que seguir. Decía Confucio, si ves a un hombre bueno, imítale. Si ves a un hombre malo, examínate a ti mismo. Me parece importantísimo en esta sociedad volver a encontrar gente a la que inspirarnos, da igual de la época que sean. Siempre digo que en esta vida podemos estar en modo alerta, en modo supervivencia. Quien me haya leído, en modo cortisol elevado. Es decir, cuando estamos estresados, cuando nuestro cerebro está bloqueado por la cantidad de cosas negativas que nos suceden, porque estamos librando esa batalla de la que hablábamos. Hay momentos, que tenemos que intentar que sean los máximos, pero que desgraciadamente son muy pocos, en los que tenemos que llevar a nuestro organismo y a nuestro cerebro a un modo de pausa. A un modo de desconexión del estrés. Y que en ese momento nosotros seamos capaces de ilusionarnos y de buscar cuál puede ser nuestra mejor versión. Siempre pienso que hablar de la mejor versión es un reduccionismo. Y encima he hecho una ecuación matemática al respecto. Creo que psicología y matemáticas casan poco en este asunto. Pero nos puede ayudar a entenderlo. En un momento de paz y de serenidad decir qué es lo mejor que yo quiero lograr. Y para eso, formarme, lo decíamos, Luis Pastor lo decía con otras palabras, pero la suerte favorece a la mente preparada. Estudiar sobre lo que me dedico, sobre lo que me gusta, porque percibo mejor las oportunidades. La voluntad, la voluntad es la capacidad de posponer la recompensa en una sociedad que hablábamos que todo es gratificación instantánea, chispazos de dopamina, lo quiero todo y lo quiero ya. Decirle a mi cerebro de vez en cuando, esto ahora no. Y te voy educando porque si no luego tengo una gran frustración. La tercera, tener un proyecto de vida, proyecto de vida a propósito, el ikigai que hablan los japoneses. Es decir, que yo en mi vida tenga una meta, unos objetivos, no tienen que ser obsesivos, que si no los consigo, si no. Pero saber hacia dónde me dirijo. Decía también Seneca, no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Es decir, hay que saber hacia dónde nos dirigimos para que esa formación reticular y nuestras ilusiones se alineen. Y todo ello multiplicado por la pasión. La pasión multiplica y el resto suma. ¿Qué es la pasión? La pasión es poner el corazón en lo que uno hace. La pasión es entregarse de verdad. Y siempre sabemos, y decimos, que cuando uno hace las cosas con ilusión y con pasión suceden dos cosas. La primera es que a nivel del organismo, nuestro cerebro se lo cree. Nuestro organismo se lo cree y esto tiene un impacto en las células, tiene un impacto en el cerebro. Si tú vas de optimista por la vida, tu cerebro se lo empieza a creer. Hay estudios con actores, y Arturo va a ser interesante también hacérselo con ese optimismo que desborda, en el cual uno estudia cómo es el cerebro de las personas, de los actores o de los presentadores, de la gente que actúa en la vida después de una obra de teatro, después de una película, y se ve que cuando una persona se mete mucho en su papel, se producen cambios en el cerebro. Nosotros tenemos que decir, el optimismo se puede educar. Las cosas se pueden ver en clave de problema o en clave de solución, sabiendo y siendo realistas. La pasión y la ilusión y la actitud van ligados con un realismo en la vida, que es muy importante, y sin negar que hay cosas que de vez en cuando son negativas y nos hacen replantearnos las cosas. No olvidemos que la felicidad no es lo que nos pasa, sino como interpretamos lo que nos pasa. Y lo interpretamos según nuestro estado de ánimo, nuestra personalidad, nuestros sistemas de creencias, pero la misma realidad un día nos puede hacer muchísimo daño y de repente, esa misma realidad, seis meses más tarde, que no nos afecte tanto. Todo esto, todo esto que estamos hablando, todos estos valores, se construyen desde la familia, pero con el apoyo inestimable de vosotros, educadores y maestros. Muchas gracias, grandes profes. Gracias.